Y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus bandas Pero el mayor se decía que a Pablo mato le falté Pedro abrojo en tres Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque no suele Creo que el tiempo vuela Pero se preparó Paso y me voy aunque no suele No me voy aunque no suele Gracias por permitir Hacer realidad su sueño a mi hermano Esta es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me di un recuerdo Vas a quedarte en la casa En la trailer Eso yo nunca podría Ay no manches Dime que es lo que te pasa Es que Pablo está mal Porque no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro sin complizar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se fue tomada Los aplausos que no que es Don Sapo Oilo